Puedes detenerte ahí. Echa un vistazo a... Mira quién está ahí. ¿Cómo estás? Estoy bien, y lo que quieras. ¿Me estás persiguiendo? Por lo que estoy viendo, está bien. No, barriendo la calle. Al menos es un trabajo honesto. Quiero presentarte. Esta es mi prometida. Sean felices. Amar. Este es mi ex. Es tu ex. Ella es fea en... Es solo que te lo dije. Si todavía estuviera con ella, estaría allí. En esta vida miserable. ¿Tienes novio? ¿No quieren pasar el rato juntos? Vaya, cielo. Por el amor de Dios, no. Ya quería deshacerme de ella. ¿Saldré con ella? Estoy muy feliz, tal y como soy. Pobre Cayo. Tienes que caminar con ella a un lado. ¡Qué vergüenza! De acuerdo. ¿Amor? ¿Quién es este tipo de allí? Soy su novio. ¿Su novio? Chico, tienes que ser valiente para caminar con una mujer como esa al lado. Vergüenza. No me avergüenzo en absoluto. Al contrario, estoy orgulloso de ella. Oh, te escuché hablar y que salgamos juntos. ¿Es eso? Muchacho, no quiero pasar el rato con una mujer así a mi lado. Quería deshacerme de él. Es una locura. Mirar. Ya veo. Es hermoso. Juliana, ¿qué es esto? Nada, nena. Solo estoy elogiando al chico. Dame la llave del coche. Perdón. ¿La llave del coche? Ve y dame las llaves del coche y me iré. El coche es mío. Así que me iré. Aquí no me quedo. Muchacha, no vayas tras él. No. Eres tan hermosa y él es muy tóxico. Tienes razón. Pensé que iba a mejorar, pero... Él es muy controlador. Huye mientras aún hay tiempo. Gracias por el toque. ¿Y tú quién eres? Soy Luciano. Placer. Es, ¿por qué dijiste que eras mi novio? Tienes gente vieja humillándote, ¿verdad? Es, nunca he sido tan humillado en toda mi vida. Y creo que nadie tiene derecho a humillar a nadie, ¿no? Pero también estaba feliz. Ellos piensan que estoy saliendo contigo. Cuéntame más sobre ti, Luciano. Me gusta ir al gimnasio. Ve a la playa. Claudio. Espérame. Esperar que, Juliana. Me humillaste delante de ese tipo de allá. Tenemos que hablar. Date prisa. No tengo tiempo que perder contigo, no. Ya sabes lo que es. Creo. Tenemos que terminar. Eres demasiado tóxico. Controlador. Tú no eras así. Ahora eres otra persona. Y... Terminémoslo. Ese otro ahí todavía sentía algo. Ahora tú. Solo por interés. Rompamos, sí. Mereces estar solo. Mirar. Realmente disfruté estar contigo estos dos meses. Tú. Fue una sorpresa para mí. Es un tipo trabajador y honesto. Realmente quería que nos ejercitáramos. Cada día que pasa. Me gustas cada vez más. Y... Me estoy enamorando demasiado de ti. Me alegra mucho oír eso. Es... Ahora cierra los ojos. Que te voy a sorprender. Oh... Oh, amor. Cierra los ojos. Muy bien. Muy bien. Puedes abrirlo. ¿Te quieres casar conmigo? Oh, amor. Claro que sí. Vamos a ponernos los anillos. ¿Estás nervioso? Solo un poquito. Relájate. No te preocupes. Enhorabuena a la pareja. ¿Qué haces aquí? Necesitaba hablar contigo. No tengo nada de qué hablarte. Pero es urgente. Claudio, estaba como loco. Hemos terminado. Pero... Me pidió que... Yo ayudo. Para. Termina tu relación. Y he venido a advertirte. Gracias por hacérmelo saber. Sabía que estaba tramando algo. Pero... Luciano y yo estamos muy contentos. Y nada de lo que hace o dice. Esto terminará. Mira, pero... Estaba muy preocupada porque... Creo que es capaz de atentar contra tu vida. Sabes que... Ya sé cómo acabar con esto de una vez por todas. ¿Me puedes ayudar? Claro. Solo necesito hacer una llamada. Hola. ¿De acuerdo? Y quería hablar contigo. ¿Puedes encontrarme en la plaza? Hola. Mick. Vaya, es bonito, eh. Ha cambiado. Es... ¿Rompiste con ese tipo de allá? Eso es todo. Desafortunadamente no funcionó. Sabía que no lo iban a lograr. Está bien. Pero ahora que estás... Soltero. Es bonito. Ahora has cambiado tu vida. Quiero volver a estar contigo. Podemos caminar de la mano en el barrio. Sí. Solo espera un momento. Estoy esperando a unos amigos. No vamos a esperar a nadie. No vamos a esperar a dos más, ¿no? Hola, mi amor. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de tontería es esta? No hay payaso. Mentí. Todavía estoy con él y es solo para que veas que estoy con alguien mucho mejor que tú. Mirar. Mis invitados han llegado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estuvieron de acuerdo en eso? ¿De verdad crees que destruiría nuestras relaciones? ¿Vas a estar solo? No me gusta esta payasada. Esto es para que aprendas. Debido a que has preparado tanto para terminar nuestras relaciones, tú eres el que va a estar solo. Eh, a ver si aprendes ahora en tu vacilación. Deja de hacernos la vida imposible, hombre. Va a vivir. Vamos. Vamos. Deja de hacernos la vida.